Todo lo que ves lo miras para bebés, al sonrar si la tropa te está pisando Caracola, 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 tienes que cambiar la caracola Caracola, 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 tu cara es más feliz ahora Caracola, 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 tu cara es más feliz ahora Caracola Caracola Bien chicos, a los amigos se les fue la cara de cola Cuchicuchi y a el papá también Que sonó la canción ahora sí a seguir disfrutando hispanar y circo ¡Cua, bonita! ¡Cua, bonita! ¡Salve, caracola! Cómo les está pasando? ¡Bien! Perfecto, muy bien, muy contento. A mi me dieron este control, recién entré con Raúl Mejía ahí. Me dieron este control remoto, se lo quiero mostrar a todos ustedes. ¿Qué es mi amor? ¿Vos? ¿Me querés ser Raúl Mejía? Muy bien, muy bien. Escuchá, pude hacer lo que quiero. Por ejemplo, si puedo ponerle una ventanita que está acá. Hago así, mirá. No, mirá, por ejemplo. Por ejemplo, mirá, tomo que va a mirar las luces. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Ahí está. Ahora voy a hacer que una señora que está acá en primera fila me mire así. Que se ríe, mirá. Que se ríe a la señora. Bueno, te quedas en vida. Mirá, mirá, me trajo unos chistecitos muy buenos. Estoy con la ruleta de lo bueno. Yo voy a tocar acá. Según lo que sea, le pongo un chiste. Son las tres chistes que se van a volver a tirar. Por ejemplo, mamá, mamá. Dice... Esto es así. Esto es chiste, aplauso, chiste, aplauso. ¿Está bien, mamá? Dice, mamá, mamá, en la escuela me tiran migas de pan. Dice, no te preocupes, paloma. Gracias. Son muy espontáneos. Les agradezco mucho, eh. Básicamente, para encontrarse de nuevo. No, 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 no. ¿Sabés qué salió? Muy chistoso. Dice, mamá, mamá, ¿por qué pones el camiso abajo de la almohada? Dice, para que no se arrughe. Dice, ah, ¿por qué no pones la abuelita entonces? Está bueno, eh. Está buena la abuelita, la abuelita. El último, mirá, el último. A ver qué sale. Ojalá que se haga preferido de Panamco, porque a mí no se van a votar el que gusta de Panamco. Preferido de Panamco. Escuchá, ¿qué le dijo la mamá pulpa al pulpito antes de cruzar la calle? ¿Qué le dijo? Dame la mano. Dame la manito. Dame la manito. Dame la manito. ¡Qué lindo! ¡Cargón de polvo! Ahora sí. Le voy a presentar a alguien, a ver si adivinan, eh. que me dice te amodoro. Eh, tenía muchos abrazos de oso. Y te hace, cuchu, 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 cuchu. ¿Quién? Para ustedes, la princesa del cine.